El Puerto Real Club de Fútbol afronta este domingo un nuevo encuentro en su lucha por la permanencia. Lo hará en el Complejo Deportivo del Río San Pedro y con las cámaras de Canal 60 Televisión en directo. Los de Simón Carros reciben la visita del Club Deportivo Ciudad Jardín en el primer encuentro de la segunda vuelta de esta fase de descenso. El cuadro cordobés se sitúa provisionalmente por encima de los verdiblancos, aunque un resultado positivo para los de la Villa les colocaría por encima a falta de saber lo que sucede con su encuentro ante Lecija Balompié. Carros tendrá todos los efectivos disponibles para este choque, por lo que podrá contar con el plantel al completo para intentar sumar lo que sería su segunda victoria consecutiva en la competición. El encuentro se disputará a partir de las 12 de la mañana con el arbitraje de Gavilán García.